Bien, para algeber con corte de primaria tenemos expresiones algebraicas de la página 38, 39 y 40, hacemos monomias también, término algebraico, hasta la página 42. Resolver los ejercicios, vamos a hacer algunos en la pizarra para que puedan ver que es fácil y sencillo. Las expresiones algebraicas son asociaciones de números y variables con sus diversos exponentes que están unidos mediante signos de suma, operaciones de suma, acción, distracción, división, multiplicación y básicamente tienen un número limitado de términos. Por ejemplo, acá, esta es una expresión algebraica, miren, tiene tres términos, uno, dos, tres, ya. Sus exponentes son números enteros y conocidos, miren, dos, tres, cinco, y son positivos, ya. Y yo puedo contar sus términos. En cambio, esta es una expresión algebraica. En cambio, no es una expresión algebraica cuando el exponente o los exponentes son variables. Y cuando de repente acá sigo sumando un número indeterminado de términos. Tiene que tener un número determinado de términos para que sea una expresión algebraica, si no, no es, ya. Condiciones, un número finito de términos, puedo contarlo. Los exponentes no son variables, ya. Y son positivos. Esa es la condición. Entonces, como ya sé que es una expresión algebraica, también voy a conocer que es un monomio. Un monomio tiene un solo término, ¿no? O sea, uno solo. Ese es un monomio. Y cada término algebraico es un monomio, ¿no? Este es un término algebraico, cinco x al cuadrado, este es otro término, y este tiene tres términos. Ya. Entonces, conociendo eso, repasándolo ya del año pasado porque ya lo conocemos, vamos a resolver los ejercicios de la página 39. En la número 4 dice determinar el área de cada figura. ¿Ya? Me dan en la figura A, esta es la figura A, vamos a hacer esta, me dan dos triángulos. Y me dicen hallar el área. Entonces, el área va a ser igual a la base, que es 2A por la altura sobre 2, ¿no? Esa es la fórmula del área del triángulo, ¿no? Base 2A por altura, que es H, y sobre 2, ¿no? Ahora, puedo simplificar, mira, 2 por 2 se cancela, y me queda A por H. Esta expresión algebraica, en este caso, es la respuesta. En la número 5 nos piden hallar perímetro y área de cada figura. Mira bien, la figura A, ¿cómo ha ido el perímetro? ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados. Como es un rectángulo, si este es 3A, este también es 3A, y este es 6A, y este también es 6A. ¿Qué se hace para hallar el perímetro? Se suma a todos los lados, 3A más 6A más 3A y más 6A. Suben a ver, 3 más 6, 9, más 3, 12, y más 6, 18. O sea que el perímetro es 18A. ¿Cómo lo obtuvimos? Sumamos 3A más 6A más 3A más 6A, ¿ya? Ese es el perímetro. ¿Y cómo hay el área? El área es base por altura. En este caso, como es un rectángulo, la base es 6A y la altura es 3A. Entonces, 6A por 3A es el área, 5, 6 por 3, 18, A al cuadrado. A al cuadrado, porque A por A es A al cuadrado, y 6 por 3, 18. En el segundo caso, tenemos un trapecio, tenemos la altura, la base A y la base C, los lados no parámetros son B y D. ¿Cómo se halla el perímetro? Pero se suma a sus lados. O sea, D más A más B más C. Ese es el perímetro. D más A más B más C. Ese es el perímetro, la suma de sus lados. ¿Y cuál es el área? Ahí sí debo conocer algo más de teoría. El área de un trapecio es la suma de las bases, o sea, la base A y la base C, por la altura, que es la H, y sobre 2. Es una fórmula, ¿no? Que debemos conocer, ¿no? Sumas de bases por altura sobre 2 es el área del trapecio. Muy bien. En la página 41, ya tenemos ejercicios sobre términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Los términos semejantes son aquellos que tienen igual su parte literal. Por ejemplo, mira, B. Vamos a trabajar con la expresión número 2 para relacionar. 5, A al cubo B, debo buscar un término semejante que tenga A al cubo y B. No interesa el coeficiente, que es el 5. Debe tener la parte literal igual, A al cubo B. A ver, acá, este, ya cambia. A al cubo B. Entonces, lo relaciono así. Son términos semejantes que se pueden sumar y restar. ¿Ya? A al cuadrado, B al cuadrado, C. A al cuadrado, B al cuadrado, C. Acá. Acá son 3. Pero lo importante es que tenga igual las letras, las variables. A al cuadrado, B al cuadrado, C. Y tengan las mismas formas. 5, M al cuadrado, X al cuadrado, lo relaciono con este. Con 7, M al cuadrado. Lo importante es que tenga la parte literal, las variables, iguales. Con su mismo exponente. Y me queda M, M al cubo con 4, M, 4, M, X al cubo. Es una parte literal. En la número 3, de la página 41, también nos pide reducir, agrupar los términos semejantes y reducir convenientemente. Entonces, ¿cuál es semejante con cuál? Es esto de aquí, 2X a la cuarta, que es positivo. ¿Ya? Y es semejante con este 4X a la cuarta. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen igual su base literal. Mira, X a la cuarta y X a la cuarta. No importa el número que está adelante. ¿Ya? Ahora, si los dos son positivos, los puedo sumar. Mirá. Si los dos son positivos, los puedo sumar. 6, X a la cuarta. Ya está resuelto esta parte. ¿Ven? Qué fácil. 6, Y a la 3, con 7, Y a la 3. También los dos son positivos. ¿Cuánto es 6 más 7? 13. Y el Y a la 3. Y ya está resuelto. ¿Verdad? Se suman términos semejantes. Se suman los números que están delante. 2 más 4, 6. Permanece la misma parte literal. Y acá 6 más 7, 13. Y permanece la misma parte literal, Y a la 3. En la número 4, nos indican que son dos términos semejantes. Y nos piden hallar la M y la N. Les decía que los términos semejantes tienen igual sus exponentes. Por ejemplo, esta parte de aquí tiene que ser igual a esta parte de acá. Solamente con la X. X a la M, tiene que ser X a la 9. Entonces, M vale 9. Simplemente se compara y se iguala. Y también Y a la 7 con Y a la N. Entonces, N vale 7. Ya está. Porque son semejantes. Tienen que tener igual el exponente acá, igual acá. Igual en Y, igual acá en Y. Tienen que ser iguales para que se cumpla que son semejantes. En la número 6, nos piden reducir los términos semejantes. Entonces, acá, yo puedo restar 4X menos 3X. Es una X o simplemente X. Acá, esto es positivo. 10 más 3, 13 A. ¿Ves? Aquí hay que restar, porque se supone que el 11 es positivo. 11 menos 4, 7B. Acá, 22 menos 10, 12X. Le está resuelto. En la número 8, nos piden, de la página I a 42, mira, es fácil. Está muy fácil. En la página 42, nos piden, en la número 8, efectuar. Mira, fíjate que todos son semejantes. Porque tiene esta parte literal, A, B, igual acá, igual acá, igual acá. Los 3 son semejantes, así que los puedo sumar y restar. Primero sumo. 9 más 8, ¿cuánto es? 17, A, B. Y menos 3, A, B. Y sumé los positivos. Y ahora puedo restar, porque son términos semejantes, y se pueden restar. 17 menos 3 es 14, A, B. Y esa sería la respuesta en la número 8. Igual en la número 9, vamos a reducir. Observamos que todos tienen la misma parte literal, MP, MP y MP. Entonces, se puede reducir. ¿Qué se hace primero? Se cogen los positivos. Se supone más y más. Son positivos los dos, entonces lo puedo sumar. 4 más 7 es 11, MP. Y menos 5, MP. Ahora, como tengo un número positivo y un número negativo, lo tengo que restar. 11 menos 5 es 6, MP. El mayor valor absoluto es 11, entonces, depende del signo del mayor valor absoluto que es 11. Ustedes completan los ejercicios hasta la página 40 y de la fiscal fácil.